El Gobierno Nacional, en equipo con gobernadores, alcaldes, docentes, directivos y familias, avanza en el retorno gradual, progresivo y seguro, bajo el esquema de alternancia en más del 63% del país, combinando la presencialidad con el estudio en casa. El sistema educativo continúa trabajando para el regreso a las aulas con alternancia en 2021. Por esto hemos diseñado de la mano de expertos en salud los más estrictos protocolos de bioseguridad que permitirán que una educación pertinente y de calidad continúe llegando a todos los rincones del territorio nacional, Ministerio de Educación Nacional.